Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Nueva arremetida de la dictadura de Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia chavista anuló la presidencia parlamentaria de Juan Guaidó. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo declaró válida la junta directiva liderada por Luis Parra. Los invito también rápidamente a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias. En una nueva arremetida contra la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia chavista declaró este martes nula la junta directiva de la Asamblea Nacional que encabeza Juan Guaidó desde el mes de enero y en su lugar reconoce la delegación liderada por Luis Parra, un disidente de la oposición venezolana acusado de corrupción y de tener vínculos con la dictadura de Maduro. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo declaró válida la junta directiva, la cual está conformada por los diputados Luis Eduardo Parra Rivero como presidente, Franklin Duarte como primer vicepresidente y José Gregorio Noriega como segundo vicepresidente. Señala un comunicado del Tribunal Supremo a fin a la dictadura chavista. El fallo también establece que cualquier persona pública o privada que preste o ceda espacio para la instalación de un parlamento paralelo o virtual será considerado un desacato y cualquier acto ejercido como tal es nulo. El Tribunal Supremo aseguró que la directiva encabezada por Parra, cuya legitimidad es cuestionada por la oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional, no cometió ninguna actuación fuera del marco de la competencia constitucional en su polémica elección celebrada el pasado 5 de enero. El dictamen ordenó además enviar copias certificadas del expediente y del fallo al Ministerio Público a los fines legales correspondientes en relación a las actuaciones del ciudadano Juan Guaidó. Añade el comunicado del máximo tribunal en alusión a las diversas acusaciones que enfrenta el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Esta resolución del tribunal chavista tiene lugar un día después de que la fiscalía solicitara al máximo tribunal judicial declarar organización al Partido Voluntad Popular liderado por Leopoldo López y al cual pertenecía Guaidó. Guaidó, reconocido como el presidente de Venezuela por más de 50 países, tomó juramento como presidente reelegido del parlamento en un acto que se celebró en la sede de un periódico luego de que se le impidiera la entrada a la sede del legislativo en medio de un violento operativo de las fuerzas de seguridad del régimen. En esa sesión, la mayoría opositora que respalda a Guaidó como líder parlamentario votó de manera personalizada y ante los medios de comunicación para dejar constancia que 100 de 167 legisladores lo eligían a él como presidente. Parra, por su parte, fue investido como jefe de la Cámara en una accidentada sesión que no contempló ninguna votación personalizada y cuyas actas jamás fueron publicadas. El pasado mes de diciembre, Parra, por entonces diputado por el partido opositor Primero Justicia, junto a otros seis parlamentarios, fue señalado de haber estado involucrado en una trama de corrupción en el marco del programa de las cajas alimentarias CLAP. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ... con respecto al tema. Pero bueno, vamos a aprovechar que en este momento hablamos mucho de Europa, hablamos mucho de Asia, mucho de Norteamérica. Vamos a hablar un poco de América Latina y del sector hispano dentro de Estados Unidos, con el doctor Carlos Castillo Delgado. Ya hablamos en una oportunidad con él, es epidemiólogo y director del Observatorio de Salud Pública Global del Bloomberg School of Public Health, nada menos que de la Universidad Johns Hopkins. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes, Guillermo. A ver, ¿algún concepto que yo recién haya dicho que no sea preciso? ¿Dije algo mal? Mi apellido, Salgado. ¡Ah! ¿Qué dije? Delgado. Vamos a asegurarnos, Marisabel, vamos a asegurarnos que esté bien el nombre del doctor, ¿ok? Porque lo tengo mal en el texto. Carlos Castillo Salgado. Gracias por la corrección. Bueno, es menos mal que le hice esa pregunta, ¿no? Bueno, doctor, el tema del traslado del virus, ¿por qué, más allá de que el cono sur está entrando en el invierno del hemisferio sur, más allá de eso, ¿por qué demoró el traslado del virus hacia Latinoamérica? Bueno, voy a recordar que, en realidad, el virus empezó a llegar entre febrero y marzo. La intensificación vino un poco después. Pero recuerde que tanto México, Brasil e incluso Chile tuvieron muchas importaciones de Europa, particularmente Italia. Una de las dificultades que ha habido con algunos países es que siempre han tenido casos. Por ejemplo, los primeros casos en México fueron en diciembre. Ya los oficiales están en enero. Pero si uno observa, todos los países y las autoridades los declararon como importados. Al declararlos como importados, no le dieron la atención adecuada de que se trataba, con la experiencia de China, de un virus nuevo, muy agresivo. Y entonces consideraron todos esos casos, dejaron de no realizar las acciones adecuadas y generaron, de alguna forma, la transmisión sin detectarla. Y no la detectaban porque no había capacidad diagnóstica, como no la hay todavía en muchos países en América Latina. Esa falta de advertencia o esa categorización de virus importado, ¿quién lo hizo? ¿La comunidad científica o las instituciones políticas? No, las autoridades nacionales. En general, cuando se tiene un caso de... Acuérdense que el siglo pasado con la influencia, los puertos de entrada eran, de hecho, los puertos marítimos. Ahora son los aeropuertos. La llegada del regreso de algunos médicos o de algún personal que participó en conferencias científicas y ese desplazamiento tan rápido que hay de los individuos a través de los continentes. Recuerde que el periodo de incubación del COVID es más largo que la capacidad que tiene de movilizarse millones de personas de un continente a otro. De tal manera que podemos indicar que América Latina tuvo una transmisión. Sin embargo, las autoridades consideraron bajo una visión de brotes, vamos a decir, comunes, como el sarampión, por ejemplo, detectan como caso de importado y entonces no generan toda la amalgama de acciones, incluyendo el seguimiento de contactos. Aquí casi no se hizo seguimiento de contactos. Ok. Una pregunta en cuanto a los focos. Hablemos de América Latina ahora, después vamos a hablar de la parte socioeconómica. En América Latina en este momento, ahora, ¿es exagerado el número de casos comparado con otros países en Brasil de Latinoamérica? Y por otro lado... Antes de esta administración, el gobierno tuvo uno de los equipos de epidemiología más completos y más oportunos del hecho. Recuerde que la erradicación y la eliminación de la viruela la hizo nuestro ex-Dean Henderson con los epidemiólogos brasileños. Los epidemiólogos brasileños fueron capaces de ir a África y poder controlar y eliminar a la viruela. Ahora estamos viendo que las políticas gubernamentales, cuando no se sigue las recomendaciones epidemiológicas y de los expertos, no se pueden activar los mecanismos que existían y que existen. Al no activarse los mecanismos de seguimiento de los casos, eso hizo que Brasil es un continente, no solo es un país. Recuerde que es un país que tiene fronteras con 10 países y, de hecho, ellos han generado todo el sistema de lo que llamamos vigilancia transamazónica, pero se desmanteló con esta administración pública, a pesar de que tenían una gran capacidad, casi 30 años, de un programa de epidemiología de campo, uno de los más exitosos del mundo. Entonces podemos ver que las políticas gubernamentales impidieron que se activaran los mecanismos de control que estaban disponibles. Cuando usted... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.